y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de kinder of fama lo reconing nos encontramos en el poblado de mayra en esta voz enlace en las llanuras abandonada o en la llanura abandonada en el vídeo anterior decidimos ir a por la misión principal la cual pues rompía un poco el esquema que nosotros estábamos haciendo durante todo el juego de llegamos a una región la completamos totalmente y cuando ya teníamos todas las misiones y todos los eventos hechos saltábamos al siguiente nos íbamos a la siguiente zona eso no fue lo que hemos hecho en esta ocasión ya que estábamos en la llanura abandonada es una zona que tiene como dos secciones diferentes unidas por este tramo de aquí abajo pero decidimos hacer la misión principal para ver hacia dónde nos llevaba lo cual al final terminó siendo una buena idea por lo tanto nos fuimos hacia la cuna del verano allí había más localizaciones y más más cosas que hacer de las que podíamos parecer en un primer momento teníamos si tenemos fragmentaria un lugar que no hemos visitado por cierto sueño profundo donde también había otra misión y urultusk pero quizás el punto más importante y donde estuvimos liados en casi toda la parte del del juego fue con la misión del ojo de amán era una especie de piedra que estaba maldita y todo aquel que la tocaba ya lo habíamos leído no lo habían explicado tenía lo que único que queríamos era recuperarla para una especie de vendedor para un señor que había aquí en la ciudad de mair una vez que la que obtenemos la piedra inmediatamente clan 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 nos meten tres maldiciones y somos súper débiles a cualquier tipo de daño elemental es más cuando nosotros atacamos puede que aleatoriamente nos golpeen a nosotros mismos la única forma de poder resistir a esto sin morir en el intento porque nos damos unas hostias muy gordas era ir así y quitarle la maldición entonces tuvimos que hacer esta mazmorra que también lo pasamos bastante mal porque nos salían muchos enemigos sobre todo a la espalda pequeñas emboscadas y tal hasta que al final conseguimos sobreponernos a la maldición perdimos esa condición de que nos podían hacer daño elemental en cualquier momento cuando nosotros atacamos no necesitaba que los enemigos nos golpearan a nosotros fue un poquito un poquito de dificilillo sobre todo porque había un trillo al final lo que pasa es que bueno hicimos lo de lo del signo y se acabó de vuelta a la zona principal oa la misión principal fuimos hacia urultusk allí encontramos a la general que nos habían dicho que era la que nos podía ayudar nos contó su historia nos contó de que quería conseguir una especie de lanza que hay dentro de esta mazmorra pero nos dio un carillon porque parece ser que hay como la puerta estaba cerrada como con por cinco o como por cinco láminas o cinco rejas o algo así no sé muy bien cómo cómo expresarlo y teníamos que buscar unas lo diré aquí lo veremos mejor no aquí estaba cerrado por unas piedras de viento entonces lo que tenemos que utilizar era el carillon y utilizar la el carillon cerca de las piedras de viento no saldría unos niscaru etcétera etcétera bueno unos enemigos pero tenemos que despertarlas la cosa es que las piedras de viento están desperdigadas por todo el continente de las llanuras de eracel por lo tanto no es vamos a hacer la misión principal y ya está sino que para completar la misión principal primero tenemos que recorrer toda la zona así que nuestro plan vuelve a ser otra vez el original vamos a una sección y vamos haciendo poco a poco todos esos lugares tenemos más misiones sin finalizar bueno las de las facciones las avanzaremos más adelante sobre todo tenemos las de los que son las secundarias la de encontrar los fragmentos de los báculos la de acabar con los espías tu ata la buscadura de curas también es por todo el por todo el continente tanto por las llanuras de eracer como por el desierto en el desierto también hay que poner un reactivo y buena buena la de la revuelta ya lo dejamos porque es tontería se ha quedado bugueada y ya está y luego nos quedaría también está que me gustaría ver en el mapa por dónde va bueno en este mapa no me lo marcan bueno pues no me las marcan vale lo que vosotros queráis notas de agua el dulce en calas y wilfroth vale las notas estarán dispersas por los terreros exteriores y las mazmorras de la llanura abandonada pero se desconoce su localización exacta es decir tenemos que patearnos la llanura abandonada para encontrar las notas vale perfecto ok sin problemas entonces volvemos a los fragmentos de los báculos por eso no aparece en el mapa de acuerdo ya tenemos un fragmento de los báculos de tres báculos legendarios que se habían perdido aquí hay uno y en esta mazmorra de aquí de mulrein hay otro así que pues vamos a ir abriendo mapa mientras lo vamos haciendo por cierto aquí hay un cofre secreto ah y una cosa que se me había olvidado completamente inventario objetos aquí tenemos las notas de calas que ni siquiera las podemos mandar a la basura así que probablemente sea algo importante una nota o un libro que no podemos mandar a la basura es algo importante un objeto lo que sea suele ser de emisión o algo así bueno las notas de calas que son las que hemos conseguido para la misión durante la famosa tormenta de los dioses o la guerra abrasadora lord isa se hizo con el antiguo y maldito talismán del sino un traicionero artefacto mágico del gran del sagrado clan de campeones de la era heroica y se enfrentó a lord on y sus tropas entre las nieblas y las arenas de las llanuras sombrías lord isa lord on y sus tropas lucharon durante horas en una batalla confusa hasta que la mayoría de sus hombres murieron y tanto isa como on quedaron gravemente heridas al final isa sufrió una herida mortal y on considerándose el vencedor dejó a isa para que muriese solo pero isa pese a sus graves heridas le entregó a su paja el talismán del sino y lo envió tras on aquí nos están hablando del origen de la batalla que se llamó la tormenta de los dioses que bueno pues que fue la única vez que la corte del verano y la corte del invierno se enfrentaron y era isa y on los dos líderes que había en aquel momento se supone que on que era el del invierno venció aunque ambos quedaron heridos vale está interesante acerca de esta gran guerra vale ojo con las ratitas que meten enfermedad por cierto al final lo he hecho no, no lo he hecho tenía unas espadas fae que hacían más daño que estas lo que pasa es que unas son muy rápidas las otras son esto que es vale esto es para para tirarnos a esta parte de aquí ya vale ok no me termina de interesar tirarme por aquí ahora mismo prefiero hacerlo de esta otra forma bueno eran llevamos unas unas dagas que son las más rápidas de todas son creo que eran sesenta y pico de daño una cosa así uy estos son nuevos nos volgan estos no bueno el caso es que era un objeto normal por lo tanto al repararlo mierda 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 bueno pues la cosa es esa que que hacían el mismo daño si hablamos de DPS es decir si o sea apareció un número diferente en el daño pero como las velocidades son distintas pues se notaba bastante que hacían el mismo daño simplemente que no tenían habilidades y tal una era más de daño perforante pero bueno he preferido quedarme con estas hubiera salido más barato recuperar oh mira hubiera salido más más barato recuperar cuando tengamos que reparar y ese tipo de cosas pero bueno me he dejado la madre que me parió hola usted te interpones en mi camino desconocido échate a un lado antes de que te arroje por el precipicio me gustaría tener tubáculo eso es ridículo no te conozco no me fío de ti y no me gusta la pinta que tienes ¿a qué se debe el enfado? me asedian visiones de lo que tu raza llama el futuro una narración que va más allá del presente se debe a esta nueva diosa nubla mis pensamientos y me confunde ¿lo devolveré? a los mortales les complacen los engaños y no toleraré engaño alguno es mi momento los susurros me han hablado sigo queriendo tubáculo ¿cuántas veces debo decirte que te marches? no querrás sentir mi ira mortal vale muy bien, muy bien márchate a ver, la puedo matar ¿vale? vamos a intentar no hacerlo antes o después debería de si se aleja lo suficiente de mí debería de empezar a bajar ahí está eso es lo que yo quería que te baje esa barra pero en cuanto me acerco mala suerte mala suerte lo he intentado mala suerte ya sabes lo que te digo que ya que estamos te mato a ti también quédate en el perro digamos unos críticos digamos unos críticos con el arco que no son ni medio normales chau que no son ni medio normales venga chau 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 jau chau 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 Vale, y ahora nos vamos A esta torre de aquí O a este lugar A por el último de los De los componentes A por el último báculo Uh, mira Lo que nos hemos dejado ahí Vale, esto es Mulrain Vale Puerta secreta nada más empezar Me interesa Ahí aquí están las notas De Dulcente ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Gracias! ¿Qué dices? Dos veces al 80% y he fallado. Toma. Ahora sí que me ha salido bien. Me da una rabia abrir un cofre complicado y que no hay una mierda dentro. Me da un coraje, pero no os lo he podido ni imaginar. Me está estimando en la puta cara y tengo que sonreír. Uy, que ha sonado por ahí. Tratado rasgado. ¿Qué es esto? Y así, Becred, dios del desprecio, entró en el claro. Desde detrás de un árbol observó a Arilia, diosa del amor y la belleza, en todo su esplendor. Desde aquel día se volvió loco por ella. Esta fase de locura pasará, dijo Belen. Ocurre con todo. Debes imponerte a tu debilidad, dijo Tirdon. Todo es lucha y victoria. Pero Arilia había visto a Bereth en el claro, aunque él no lo sabía. Su frialdad la llenó de tristeza. Ella había roto su coraza. Habló con Lupoku, que susurró al oído a Mitaru y le contó que las siete campanas habían roto su armonida. Mitaru, con gran ingenio, se aventuró en un viaje de cuatro días para visitar las campanas. Sin ser vista, Arilia llegó donde estaba Becred y allí se confesaron sus numerosas y sagradas inefabilidades y se casaron. Ese día de el amor y el odio se unieron y los locos que se aferran a la furia del nombre de Mitaru en la unión sagrada sellan su amor y sus corazones fríos como piedras. Vale. Prácticamente es historia de dioses. Calas. A partir de entonces, Lord Issa gobernó en paz durante muchos años en Dalentard hasta que los grupos Fae del Este de Cluricon se unieron bajo el mando de Onn, el gran señor de la guerra, para hacer incursiones en Eracer y luego atacar Dalentard. Lord Onn despreciaba a los Fae sagrados y se nombró a sí mismo y a sus seguidores como los Fae no sagrados. Todas las energías mágicas de los Fae se concentraron en esta única y desesperada guerra, ignorando la tierra y su recompensa, causando la destrucción en los campos y bosques por primera vez, toda la raza Fae se enfrentó a la miseria y al hambre y por eso esta guerra se denominó Guerra Abrasadora. Los Fae del Este, más amantes de la guerra, derrotaron todos los enfrentamientos a los Fae del Oeste, que eran más pacíficos, hasta que Lord Issa atrajo a los ejércitos Fae del Lord Onn hasta las llanuras. Vale, estas de Dulcene van antes de las de Calan. O sea, como que a los beligerantes del Este se les fue la castaña y empezaron a arrasarlo. Por eso, aparte de la... de la guerra, de la tormenta de los dioses, también se llama Guerra Abrasadora, porque empezó arrasándolo todo. O sea, no tomaban tierras, no conquistaban directamente, arrasaban con todo lo que pillaban en las llanuras, por eso está tan hecho mierda, y luego se fueron hasta Dalentaz, que es toda la zona que ya hemos visitado hasta el momento. Nino, 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 por aquí, por aquí, vale, aquí hay un camino que no tiene salida, aquí tal, aquí está el fragmento del báculo y por aquí más camino. Guay, vale. No, hombre, no. ¿Por qué me quedo otra vez con el tratado sagrado? No. ¿Por aquí quiero 30 veces el mismo puto objeto? Ahora, ¿por qué me están enseñando y dando este objeto? No tengo ni idea, tú. A ver, ¿váis a salir muchos tontos aquí o qué? Solo uno. ¿Quieres ayudarme con mi trabajo? Me parece que te vendrían bien unos momentos de silencio y reflexión. Me gustaría tener tu báculo. Esta vieja vara combada, no entiendo cómo puede interesarte, no es más que un remiendo hecho con trozos sueltos. Sin embargo, empleé muchas horas de mi vida en su construcción, mis manos aún tienen callos. Me desharía de ella por un precio. Vale, te pago. No podría haberme deshecho de él por menos, seguro que lo entiendes. El trabajo de un hombre aún vale algo. Disfrútalo y hasta pronto. ¿Veis? ¿Veis? ¿Dinerito? Tengo más de un millón de monedas, como que me vas a tocar las narices tú a mí con esto. Vamos a ver, hay una puerta sagrada. Por aquí. ¿Sagrada? ¿He dicho sagrada? No, secreta. Y la puerta enlaza. Vale, esto es para volver al principio si queremos. Vamos a matar el par de cincuangos que hay aquí. Mira, estos no tienen... No tienen la notita esta. Vale, muy bien. Por aquí parece que no hay salida. Este sí tiene lo del tratado sagrado. ¿Habrá otra misión que me envíe aquí a esta zona? Una piedra del otoño en esta zona. Vaya, eso sí que no me lo esperaba. Todo recto. Todo recto. Lo de eso es. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que podríamos volver a entregarlos con un viaje rápido. Gracias por ver el video. Un momento, pero aquí hay algo que no me cuadra. Lo que tenemos ahora es que fabricar, ¿verdad? Forja los báculos. Hay que conseguir los fragmentos. Y ahora necesitamos forjar Tarso de Rivener, Niebre del Ocaso y Fuego de Ender. Lo que tenemos que forjar ahora. Vale, entonces aquí a la herrería de Mayer, por ejemplo. Y... Era en la parte de atrás, ¿verdad? De esta casa. Sí, aquí es donde está la forja. A ver, quiero... Hacer báculos. O Cetro. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? O Cetro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo... Castilla oscura. Colmillo divino. A ver, el colmillo divino. Vale, ahí tenemos uno. Vale, es que primero tenemos que aprovechar el objeto. Cetro de roble. No. Pero ya está hecho. Amanecer. Vale, 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 vale. Ahora sí. Y la astilla oscura para del tarso de Rivener. Hostia, esta es buena, ¿eh? Y ahora sí podemos crear. Si creamos cetro, no. Pero si creamos báculo, aquí tenemos las tres. La de Rivener. Y luego simplemente ponemos un hasta normal y corriente. Y esto, por ejemplo. Tarso de Rivener. Que automáticamente se convierte en un objeto único y de historia. Crear. Aparte de vender los objetos que no queramos, también podemos hacer esto. Es decir, desmontarlos. O sea, aprovechar los objetos. Y desmontar los objetos de ciertas calidades. Hasta ciertas calidades. Luego llegará un momento en el que creo que si seguimos avanzando en RRIA podemos desmontar incluso objetos legendarios o set. Y podemos hacer nuestros propios objetos con esas componentes únicos. Pero para hacer nuestros únicos que nosotros queramos. Báculo, cilindro de lo caso. Hasta mejorada. Remache. Es que quiero los más básicos y no quiero nada aquí. Toma, hija. Esto. Y atadura. Eso. Ahora. A crear. Cetro. Ah, 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 ah. Tenemos un problema. No podemos crear más báculos. Y eso es porque no tenemos astas. De hecho, ¿me cuentan solamente uno de los dos? No. Vamos, me cuentan dos, hombre. No jodas. Vamos a ver. ¿Cómo puedo reparar? ¿Cómo puedo conseguir un asta rápido? ¿Cómo lo puedo conseguir? Con uno de los vendedores. Este solamente tiene objetos completos. Mira, mira, todo esto. Esto es martillo, seguramente. ¿Qué hago? ¿Cómo me gasto una pasta loquísima en el martillo este desconcertante? Pues voy a pasar un poco del tema. O sea, sería comprar el objeto para desmontarlo y luego quedarme con el mango. Es que... Vaya tela. Buah. ¿Y quién vendía materiales de este tipo? Podría jugármela y decir que en la torre de Sjeldin. ¿Qué? 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 Este es quien repara. Este es quien repara. Este es quien repara. Esto no... ¿Qué? Esto no... Me cago en la leche. Tomar por el culo. ¿Era posible? Me cago en la leche. Venga, hombre. Venga, apastar, coño. Como nuestra habilidad para crear objetos o nuestra habilidad de herrería es bastante limitada. Cuando desmontamos un objeto que tanto los martillos como los báculos comparten hasta, no siempre conseguimos el hasta, por lo tanto no siempre podemos construir el báculo. Hemos tenido que comprar un montón de objetos para que al final me hayan permitido hacer esto. Que la madre que los parió. Ahora tengo los tres báculos y se los podemos entregar al cantamañanas este. El sueño profundo predijo tu llegada, como muchas otras cosas de ti. Debes encontrar los báculos, volver a forjarlos y al final quedártelos. Los de mi raza no nos estremecemos con el invierno, pero las noches son cada vez más frías y el aire huele a putrefacción. Parece ser que los mortales nos sobrevivirán a todos. Toma los báculos, empuñalos. Te han llamado como una vez llamaron al rayo y iluminaron la tierra con el fuego. No pierdas la esperanza en tu peligroso viaje. ¿Toda esta cagalera era para quedármelos yo? ¿Toda esta historia era para quedármelos yo? Que parte de no me interesan, gracias, es lo que no habéis entendido. Claro, este sí, este es un pepino de la hostia, de rayo. Anda cojones, que ahora estos báculos... O sea... Claro, y este báculo homicida no lo podíamos desmontar porque no podemos coger... De azul para arriba, creo que blancos, objetos y blancos y verdes sí los podemos desmontar. Pero este no lo podemos desmontar todavía. No teníamos habilidad suficiente. O sea, ahora tengo cuatro objetos que me los puedo llevar. Que sí, que son para venderlos. Que sí, que este es buenísimo, pero que yo al final lo que quiero es quedarme con uno de fuego. Que por cierto, tiene que ser este de Ender. A ver, y luego sí, tienen su lore. Esta antigua arma fue empuñada por Pan, un gran guerrero Fai, general de la guerra abrasadora. Esta arma antigua fue encontrada cerca de la fuente que ahora se encuentra en los jardines de Isa. Se creía que era obra de Niara, la creadora de vida. El fuego de Ender. Esta arma antigua creó los cañones de la llanura abandonada durante la guerra abrasadora. La portaba Java y se perdió durante la última batalla de On. Vale, ahora seguimos teniendo problemas. Y es que aquí nos queda una zona que de momento no tenemos acceso a ella. Luego, por aquí tenemos... A ver, dejadme que mire. Vale, Mulrain. Mulrain está aquí, todo esto está visto. O sea, tenemos que salir para acá. Ahora tenemos que ir a la segunda parte de las llanuras. O sea, lo mejor es irnos al poblado. Irnos al poblado. Si elegimos una misión mejor, pero creo que no tenemos ninguna misión así muy interesante. Ah, bueno, lo de los espías. Sí puede ser este interesante. Sí. Efectivamente. Salimos por aquí ahora y vamos a por la parte de los espías. Vamos a hacer la segunda parte de la llanura abandonada. Sí, sí, sí. Va a ser por aquí. Quizás este rinconcito... Sí, me lo imaginaba. Siempre que hay algún rinconcito así un poco... Que parece que no tenemos que visitarlo. Siempre o casi siempre hay esto. Una piedra del saber. O un cofrecito, alguna cosa así por el estilo. Son muy dados a este tipo de cosas. Fallamos. Acertamos. Venga, a tomar por San Coco. ¡Oh, hombres libres! Es que... Por un lado, es normal esto. Esto. Estamos a... Estamos. Estoy acostumbrado a que cuando estamos luchando se puedan cancelar acciones. Es decir, estamos haciendo una animación de batalla y de repente paramos para poner, por ejemplo, el escudo o para esquivar. Es decir, podemos cortar animaciones para hacer otras cosas. Pero aquí no nos lo permiten. O sea, aquí la voltereta... O sea, si hacemos un combo de tres es... Hacemos el combo y no podemos pararlo en ningún momento. Ah... ¡Uh! ¡Uh! Esto es el laberinto brillante. Me gusta el nombre... Bueno, no me gusta, es mentira. Pero bueno, ya entiendes. Tumba de Ori... Oriator. Cuidadito, ¿eh? Vale, si seguimos rectos vamos a llegar a uno de los... Rápido, 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 rápido... ¡Nada! Tomad por el... No os pongáis moñas que los he visto mejores, ¿eh? Me ha hecho gracia. Habían robado un cuadro. Entre los objetos que han robado... Han robado un cuadro. Bueno, pues tienen gusto por el arte. Me gusta. Me gusta eso, hombre. Ah, pues no. No, esto no era como yo me había imaginado que iba a ser. Vale. Segunda parte de... De este. Aquí tenemos dos salidas hacia Tala Reign. De hecho, ahí tenemos la torre de Hemgard. Y otra por arriba que nos llevaría hasta... Bueno. Galafor. Que supongo que todo esto es Galafor. Y luego se divide en Akaza y la costa de Tewili. ¿Tewili? Tewili el aliento. Tewili en los pies. No te vayas lejos porque es peor para ti. Pero... Pero... ¿Qué tontada es esta? Estamos aquí un poco... Caminos haciendo S. ¿Qué estabais borrachos cuando marcasteis las líneas? Nueva Kuln. Bueno. Es una nueva ubicación. A ver. A ver. Que me lo veo venir. Bienvenido. Ya sé que nuestro pequeño campamento no es gran cosa pero es un hogar. ¿Qué es el hogar sino el sitio donde está la gente que te ama? Soy Lord Krash heredero de Dolbe Arne y pronto alcalde de Nueva Kuln. ¿Qué es Nueva Kuln? Ah, me alegro que hayas preguntado. La aldea de Kuln era un lugar de paz y prosperidad. Ahora solo hay huesos y cenizas. Pero al quemar nuestros hogares puede que los Tuata hayan encendido el fuego de nuestra supervivencia. Construiremos una nueva Kuln. Solo necesito suficiente oro para emprender esta Udad Gesta. Por ejemplo, ¿podría recuperar los tesoros de Kuln? Por ejemplo, ¿podría recuperar los tesoros de Kuln? ¿Me ayudarías? ¿Qué son los tesoros de Kuln? Hay muchos objetos valiosos pero solo unos pocos valen el oro que necesitamos para empezar a construir. Una pintura, una urna, una caja y unas joyas. La pintura creo que ya sé dónde está. Ayudaré. Jamás conocí un alma más noble. Te contaré Cueva Glacial añadida al mapa. Te contaré mis intenciones pues como todos los buenos líderes tengo un plan. Mi plan es conseguir los tesoros de Kuln. Los habitantes de esta buena aldea no eran simples granjeros sino miembros de la alta sociedad. Sus colecciones de objetos valiosos no tenían igual. Para proteger sus posesiones puesto que muchas habrían sido difíciles de transportar en este largo viaje las ocultaron. Quiero que me las traigas. Lamentablemente tendremos que venderlas. ¿Dónde están los tesoros? Los tesoros están en la Cueva Glacial al este de aquí cerca de las colinas. Estaba desierta cuando pasamos la noche allí pero me temo que ha estado ocupada desde entonces. Llanura abandonada. No hay ningún tema de conversación. Esta misión me interesa especialmente. Ahí está la cueva. Vale, vamos a ver. cofrecito robamos. No, no robamos. Me gusta. Me gusta. Por eso hay tantos cuadros y tantas mierdas por aquí. Pero los cuadros no son los que ya habíamos visto aquí detrás sino que... me gusta, me gusta, me gusta. Tú, señor, ¿qué camina? No, señora. ¿Qué quieres? ¿Siempre te acercas a cualquiera que te encuentras lejos de la civilización? No es buena costumbre. Eso seguro. Háblame sobre los Tuata. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Quieres saber cosas sobre los Tuata? Vuelve a ti, Willy. Observa las llamas que nunca se extinguen. Eso es todo lo que debes saber. Buuuh, 78% de pillarla. ¿Espiabas a tu propia gente? ¿Qué se supone que debía hacer? Si pueden, los Tuata sembrarán el terror mucho más allá de Tiwili hasta las mismas profundidades de Talentard. Solo fue por el oro pero jamás volveré a hacerlo. ¿Tienes mi palabra? Perdóname, por favor. Vale, pues... Ya está. No teníamos por qué matar a la gente. Mira, no siempre se resuelve todo con sangre. Mira lo que hemos aprendido hoy. Vale. Y por lo que estoy viendo si yo voy por aquí desde... Un momento, un momento que me pierdo. Reúnete con tu... Sí, vale, 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 vale. Desde este punto de salto que más o menos es aquí. O sea, desde la llanura abandonada le podemos dar un salto y llegar hasta Talarrain. Vale, vale. Vale, nosotros vamos a buscar la cueva glacial. Es por aquí. Sí, por aquí salimos. No, 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 no. Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. Era broma, era broma, promita. Me he equivocado, coño. No lo ves. Oye, chavales, no podéis imaginar el hambre que tengo ahora mismo. Ya que estamos aquí vamos a explorar esto bien para saber cómo movernos entre zonas. No, 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 no. Simplemente es un salto súper gilipollas. A partir de aquí ya podemos llegar hasta Talarrain. Vale, pues ya está. Vaya salto más gilipollas. A ver, este salto ¿para qué sirve? A no ser que me dijerais no, es que hay un logro de hacer todos los saltos que hay en el juego. Vale, pues mira, uno así medio escondidito en un sitio que a lo mejor puede que no pases. Pero por lo demás, menuda chorrada. Este sí es útil, ese de ahí arriba. Pues que ahora tenemos que dar toda la vuelta. Hola, cofre. Buah, buena suerte. Saquear, saquear tumba sin nombre con una banda matrimonial ahí dentro. Un poquito hijo de puta por mi parte, ¿no? Al lanzar varias flechas con distinto ángulo al lanzar una esta cargada. Esto es otro troll. Fijaos, ¿veis como lanzamos varias flechas? Si conseguimos lanzarlas lo suficientemente cerca del enemigo, más de una se la come. Pues el daño que hacemos es brutal. Vale. aquí está. Ups, perdón. ¿Qué me he pasado? Me he calentado matando tontos y me he pasado donde estaba la cueva. La cueva que la hacían vale. Recupera los tesoros, recupera los tesoros. ¿Me habían dicho cuatro tesoros? Bueno, es lo mismo. Que supongo que será cueva, por lo que estoy viendo cueva con muchas trampas. Tampoco hay que ser muy listo. Ah, pues era el tipo tesoros. Vale. Uy, 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 uy. Ah, vale. Está al otro lado. No, está aquí, está aquí. Más, 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 más. Vamos en racha. Muy fácil. Voy a aguantar lo han dado a esto. El cuadro me lo guardo. ¡No! 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 Me lo comí por gilipollas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Podría decir un montón de cosas, pero me lo comí por gilipollas. La trampa estaba marcada. Igual que estas dos que hay aquí. ¡No! ¡No! Esto es porque es lo último que voy a hacer en el vídeo. ¡No! Mira, 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 hay cabrones. Estaréis diciendo, joder, qué suerte que siempre está muy cerca del punto inicial, el lugar donde se abre la ganzúa. No es así. Simplemente que conforme nosotros vamos aprendiendo a abrir cerraduras, el ángulo que tenemos que son 180 grados al fin y al cabo para poder abrir la ganzúa o que la ganzúa abra, el ángulo es mayor. Es decir, en los muy fáciles a lo mejor tenemos más de 90 grados. Por lo tanto, si nos colocamos en el centro a no ser que esté muy a la derecha o muy a la izquierda es muy difícil que eso vaya a suceder. Es decir, el punto exacto, el grado perfecto es solamente uno. Lo que pasa es que conforme vamos teniendo más puntos en la habilidad de cerrajería, pues ese ángulo es mayor. Entonces, cada vez vas más confiado. Ya sabes que y además empieza, se notan, aguantan más las ganzúas. No hace falta tener tantas como tenemos nosotros ahora mismo. Pero vamos, ni por allá pasó. vamos a entregar la misión como es lógico y en el próximo vídeo pues nada, nos va a tocar esto nada, a ver, esto nada, esto qué es, esto es otra piedra, otra, no, esto es plantar los reactivos y acabar con los espías. Esta es la última de todas, la de los espías tu ata. Vale, 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 más o menos lo tengo claro. Pues nada, en el próximo vídeo abriremos esta segunda parte de la, de esta llanura y bueno, las misiones que nos vayan a encomendar y todo este tipo de murgas, así que no tiene, no vamos a tener demasiada, me estoy metiendo por donde no es clarísimamente. Terminaremos abriendo esta zona y luego ya pues es que sinceramente no sé para dónde tirar. O sea, les podría decir, no, es que el plan está, la cosa es que deberíamos, ah, mira este cofre, este cofre porque no lo hemos disipado antes. Señor, ¿dónde está usted? Que no le veo, aquí. Verdaderamente notable, los tesoros de Kuln son más bellos de lo que recordaba, realmente es una hazaña que ha de transformar los 10 venideros, te lo aseguro. ¿Y mi recompensa? Tendrás tu pago, pues te mereces una recompensa digna del gran bien que nos has hecho a mí y a los refugiados. He adquirido muchas herramientas y armas durante este largo viaje al oeste, las reservaba para usarlas en la construcción de nueva Kuln, pero ahora te las ofrezco. Te invito a tomar un objeto de mi reserva privada como agradecimiento. Urlik te acompañará, por supuesto. Su lanza puede resultar útil por el camino. Sigue el camino hacia el tesoro. Buah. Escucha, vas a morir, ¿verdad? Vas a morir, pero a lo bestia. Tira, 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 que yo te sigo. Te tengo aquí en mi GPS. No te pares, no te pares, vamos, arre. Te vas a morir, tú lo sabes, yo lo sé, pero bueno, hagamos como que nos vamos a sorprender a todos cuando suceda y tendremos la oportunidad de poder quedarnos si queremos con todos los tesoros. ¿Paramos a matar a los bichos o no? Vaya, vaya quiebre más raro que ha dado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En serio no vas a morir? Yo juraría que sí, pero bueno, venga, va. Venga. Ah, no te pares, no te pares, nene. Venga, va, arreando. Bueno, aquí estamos, es hora de empezar, me refiero a que es hora de matarte. Aquí, lejos de los ojos de los refugiados, sabía que ibas a morir de alguna forma o de otra. La verdad es que no me apetece matar a nadie en este momento, pero las órdenes son las órdenes. Acabemos con esto, a tomar por culo, ni me apetece convencerte. fíjate tú la tontería que igual me da a mí carta para Urlik. Me da a mí que nueva, nueva, ¿cómo se llamaba? Nueva, nueva, eh, nuevo cool o nueva cool igual no se llega a, no, 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 igual no se llega a afundar esa ciudad. Y sabía yo que ese tío era gilipollas. ¿En serio? Vaya hostia, le he pegado 600 y pico. Pues ya está de 880. Bueno, si creéis que esto se va a quedar así, bueno, sabéis que no se va a quedar así. No, no, no vamos a aquí a hacer, a hacer ninguna tontería. Aquí hay otros espías. Vamos a ver si esto fuera una, una ubicación. dame un segundito. Uy, la nueva cool, la que se va a llevar. Vale, ahí tenemos al último de los, vale, campamento de refugiados, perfecto. Que, tenemos una misión aquí, tal, vale, media, abre el cofre. Uf, vamos. Bueno, esto también lo podemos terminar ya. Hola, 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 holita. Deja de mirarme, no estoy haciendo nada raro. Aquí, tú eres el forastero. Háblame de los Tuata. Los Tuata, ¿estás loco? Lo único que sé de los Tuata es cómo mataron a mis primos e incendiaron mi granero. ¿Te mato o no te mato? ¿Espías a tus amigos? ¿Qué estás loco? ¿Cómo te atreves a llamarme espía? Pues te mato. Sí, ya ves tú. O sea, aquí se tiene paciencia hasta que se deja de tener. Mira, no me cabe una sartén. Bueno, vale. Vale, tenemos el campamento. Eso quiere decir que podemos volver al campamento de los refugiados en cualquier momento. tenemos la cueva glacial y tenemos el campamento de los refugiados. Otro campamento de los refugiados, por cierto. Vale, nos quedaría este tramo de aquí y alguna misión que nos han mandado más, pero yo creo, no sería ninguna locura decir que en el próximo vídeo terminaremos este lugar. La cosa es seguirnos hacia Galafor, que no deberíamos de ir, o bajar hacia Talarrain, que creo que es el camino más lógico. Y por supuesto, voy a volver a Nueva Culp y la vamos a liar pardísima allí, por mis santos huevos, pero aunque los tenga que matar a todos. A uno, mira, lo último que vamos a hacer, lo último, prometido, 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 lo último, inventario, objetos, vamos a ver la carta que tenía. Hostia, es verdad, nos falta una nota. Oh, qué putada. Vale, tratado sagrado, ¿no? ¿Dónde está la carta del gilipollas este? Teníamos una carta, ¿no? ¿Nos habían dado una carta? Hostia. Encuentra. Ah, mira dónde se ha ido Lord Crash. Mira dónde está el tío. Vale, vale, me da igual dónde estés y te voy a reventar. O sea, que ya no estás aquí sino que estás en el otro lado. Vale. Y aquí tenemos lo de Elrod, Edman, vale. Ok, de acuerdo. En el, gracias, en el próximo vídeo empezamos aquí, tomamos esta misión, terminamos de explorar esta zona y ya iremos continuando. Supongo que nos iremos hacia el sur, hacia Talarrain y continuaremos, nos van a dar probablemente continuación al resto de misiones de facción. Así que aparte de las misiones secundarias también tendremos misiones de facción. Pero sobre todo en esta zona deberíamos de encontrar el último de los que no están marcados en el mapa, el último de los de los pergaminos. Así que, de hecho ahí al fondo estoy viendo la entrada de una cueva que creo que no está marcada en el mapa. Así que es muy probable que sea por ahí. Pero bueno, en cualquier caso lo dejamos aquí y como siempre espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida Kingdom of Fambalus Reconen y si queréis ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo.